y qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy 11 de julio si eres nuevo en el canal me apoyarás muchísimo y al igual no olvides utilizar mi código favor que se te en la tienda de Fortnite y con eso me apoyarías bueno a ver que tenemos en la tienda de Fortnite vale tenemos de nuevo bueno de vuelta tenemos el lote de máscara metal que tenemos a sadi por si lo quieres compras separado por 1200 pavos también tenemos el lote máscara de metal que es con el lote sadi y aparte el boca pruñida por 1200 pavos tenemos el agente triceratops oscura por 1200 pavos tenemos a rego oscuro tenemos a dinohuesos oscuro tenemos el pull up de vuelta tenemos cuchilla prisma por 800 pavos tenemos celeste por 1200 pavos tenemos a cremoso paleta de helado chispa de colores crucero de helado también tenemos el patrullero espinoso tenemos el poste punzante tenemos a moverse de vuelta de la temporada 5 de la temporada 5 por 800 pavos tenemos mayor de tambores de la temporada 8 por 500 pavos tenemos a anímate de la temporada 7 por 800 pavos tenemos punto de quiebre y tenemos de vuelta el asalto sombrero que es el paquete de asalto sombrero por 1800 pavos también tenemos separada las skins que pueden ver en pantalla cuánto cuesta también tenemos el iconos de fútbol el lote de batman cero blindado también tenemos por tiempo limitado y bueno gente eso sería todo si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós